Surgiendo los cielos fulgurados Gritando en silencio la verdad Juegos del lago en sin control No se puede respirar, intentar una vez más Enfréntanos al final, mira el cielo murmurado Existir no se decide, no se sabe a dónde irá Todas esas cicatrices en tus cristos pintarán Viejo y desgastado de fallar tanto intentan Si solo pudiera saber cuál será el final Oh 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 Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.